Por eso se llama 10 en 10. Explicación no muy necesaria. El nombre de eso todo. ¡Hasta! Bueno, este es un 10 en 10 en honor al tema de hoy. Un 10 en 10 series de animación basadas en juegos de video. No, van a ser muy buenas las medidas. ¡No! Si alguna vez lo pensaron... ¡Vaticino! No, mira, así siendo justos, hay un vergo. Ahorita si vemos hay un cachimbo de series basadas en juegos. Pero la gran mayoría son japonesas. ¡Está mascarilla! ¡Huela! Te parece Gundam. Te transformas. Te transformas en Snake Eye. Y te para la policía cuando vas caminando. ¡Licencia por la moto! Bueno, pues sí. Un montón de las series animadas que hay son animes. Son japoneses. Y hay unas muy buenas. Pero yo me concentré en series americanas. Ah, que no son... O sea, te fuiste a lo que... Al fondo del barril. Sí, no, mira. Aquí hay para varios 10 en 10. Bueno, entonces la número uno, que creo que fue la mejor de primero, Castlevania de Netflix. No la he visto. No la he visto. Ni una, ni una temporada. Ni una. Es que no tengo referencia al juego. Cero referencia. No, igual que... Igual que el... Igual que el... O sea, es una serie... Mira, solo porque Warren Ellis estaba involucrado, me dieron ganas, pero... Ya después que se reveló que era... No, fíjate que no me... No. Yo trato de... No te afecta. Eh... Separar a la persona, la personalidad de su producción. Es más, buscas a los violadores. No. No. Este violador que escribió. Yo lo leo. Eh... No, pues sí, entonces esta adapta las... Las primeras dos temporadas adaptan la historia de Castlevania 3. El juego Castlevania 3. No. La maldición de Drácula. No afecta en nada, o sea, realmente. Eh... Y un poco de elementos del juego Castlevania Curse of Darkness. Eh... Y la historia de Alucard, que es ese rubio que está ahí, que es el hijo de Drácula. Por eso tiene el nombre al revés. Eh... Ah, por eso. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo me llamo Guillermo del revés, por eso me llamo. O sea, tu hijo se llama... Roma. Sí, sí. O Ramos. O Ramos. O Ramos, serio. Vaya Ramita, venga. Bueno, el número dos. Street Fighter, la serie animada, pero no el anime. Esta es la serie animada. Sí, pero el anime fue bueno. Gringa, sí. El anime fue bueno. Esta salió del... Mira el sonido. Yo sé que vos nunca escogés como lo mejor, vea. Pero... Sí, miren. Estas son series ya algo viejas. No esperen gran calidad de imagen aquí en este... Uy, también es que mira. Hasta la pose. Yo no sé si va corriendo o está smashing. Eh... Casi que el dibujito de Night Beat es más chivo que eso. Sí, no, en serio. Eh... Esta fue del 95 al 97. Se basó un montón en los elementos de la historia. O sea, duró más de un año. Hubo más de una temporada de eso. Eh... Fueron dos temporadas de... Tres episodios, creo. Eh... Se basó bastante en la historia, en la película. Y... Y lo hicieron así bien a los G.I. Joe. Que estaba Gile, que el... El americano, que en el juego no es el principal, pero como es el americano, tiene que ser el principal. Eh... Es más, Ryu y Ken son como que... Bien, según donde. Secundario. Y tienen sus... Ahí no se bañan chulones juntos. Eh... No se vio, pero yo asumo que sí. Eh... Bueno, pues sí. La número tres. Sonic the Hedgehog. Este caso es bien raro, porque... Tuvo dos series animadas que estaban transmitiéndose al mismo tiempo. Del noventa y tres... Del noventa y tres al noventa y seis, casi. Eh... Una se llamaba Aventuras de Sonic the Hedgehog, que salió en Syndication. O sea, que iba a los... Lo vendían a los canalitos así de locales. Uh-huh. Y estaba una que se llamaba Sonic the Hedgehog a secas, que esa salía en ABC, en las redes. Y tenían diferentes tipos de historias. O sea, una... La que se leía en ABC era más Darks. Porque era en un mundo post-apocalíptico. No Dark, Mara. Darks. Darks. La otra era como que más cómica. Era más infantil. Lo raro es que lo producía la misma empresa, Dick. Se llamaba. D-I-C. Dick. Y... Y el actor de voz era el mismo tipo. Dick. Sí. También se llamaba Dick. No, ese era el... Pero sí, que no es mudo el... Steve Burkle. Era el actor. Ah, de veras. El Khalil White. No, Sonic habla. Habla. Sí, en los huevos también. No es como Mickey Mouse que no habla. No es como Mario. Ah, no, Mario. Mickey Mouse. Sí, habla, habla, también. Claro. ¿Cuándo ha hablado? Puta. Ah, pues, Tom. Como Tommy Jerry. Ese efecto Mandel. Eso sí, no. Bueno, sí, en las películas. Sí, en la... Hablan, ¿no? No, en esta última no. Pero hubo... Hubo una anterior que se ha hablado. Y los criticaron bastante. Pero viste la... Ahí se estaban volando Dalcini y Teehok. Estaban volando, ¿eh? Bueno. ¿Perdón? No, no, no. ¿Qué ibas a decir? Ah, bueno. Ah, esta les va a gustar. Número 5. Dragon's Lair. Ah. Ah, pero esa no. 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 Ah, no, perdón. Scrolleé mucho. Mortal Kombat. Ah. Número 4. Número 4. ¿Tuvo? Tuvo serie que se llamaba Defensores del Reino. Una temporada de tres episodios. O sea que si no la viste se comprende porque no salió mucho. Esta salía en el mismo bloque de programación que Street Fighter. Y yo creo que dibujaba el mismo, Cerote. Fíjate que los dibujos son un poquito mejor. Es que este lo dibujaba con la derecha y el otro con la izquierda al mismo tiempo. Con el que de izquierda. Con el que estábamos bien. Y fíjate que estos tuvieron hasta un crossover con Street Fighter. Porque... salió un malo. Salió un malo que... que fue el malo común de varios episodios de estas series. Pero no... Nunca se cruzaron los protagonistas de cada una de esas series. Solo el malo. Solo el malo salía en común. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver... ¿Tú? En el día. ¡Qué arte más mierda! No sé qué más decir. Fue mala. Esta serie... Si no, no pudo mucho. La número 5. Dragon's Lair. Ahí está. ¿Se acuerdan del juego de video? Sí. En una animación... Don Bluth. De Don Bluth. Increíble animación. Y que estaba en un LaserDisc dependiendo de tus opciones. Así saltaba y te podías morir. Era súper difícil. La princesa. Está bien bueno. En el juego. Estaba como en una burbuja la princesa. Sí, andaba como su negligent negrito que me gustó. Y aquí estaba más vestida. Burbú sí, burbú. La cosa es que esta... La serie no tenía ese tipo de animación. Porque lo animaba Ruby Spears. O sea que no era... Es el papá de la Britney. Sí, sí. Que la tenía. La tenía ella. Entonces, aquí cabal, en medio del episodio, antes de irse a comerciales, siempre terminaban como un cliffhanger. Entonces venía el narrador y decía, estas son las opciones de Dirk the Daring. Entonces, cuando regresaban, te decía, si usted escogió esto, le moría. Si usted escogió esto. Entonces, al final quedaban en la opción donde quedaba vivo y avanzaba la historia. O sea, no tienen ni que votar. O sea, te daban las tres opciones. Como vos, en tu casa podías hacer ahí la paz. All right. Número seis. ¿Dónde en la tierra está Carmen Sandiego? Oh my God. Tuvo serie. Tuvo serie. Tuvo juego en la pregunta. Sí, el juego era chido. El juego era... Te daban pistas de, mire, este criminal lo estamos buscando y parece que encontramos esto que menciona, un boludo geográfico. Entonces, si... Menciona México. ¿En qué país estará? Parece una bandera con... Andaba buscando al asesino y quien estaba perdida era la Carmen Sandiego. No, es que tenía sus cómplices, sus secuaces. Bueno, la cosa es que esta serie fue, deja ver, salió del 94 al 99 en Fox Kids, ganó un Emmy por programación infantil. Es que también era medio educativa, pues, porque te enseñaba algo de geografía y los países y cosas así. Entonces, cada episodio tenía que ser aprobado por Brother Boone Software, que son los que hacían el juego. Mira, esa como que era la mamá de Dora, la exploradora. Y vos como conoces a la mamá de Dora, la exploradora. No, conozco a Dora, que es el problema. Número 7, Mega Man. Está, Mega Man, que esta era una producción... Muy alto lo pusieron, tan chiquito que era. Mega Man desde el chiquitillo. Pues no, aquí sí le he sacado una cabeza a la... Bueno, a la robotía también le he sacado la cabeza. Pero la chiquit. Esta fue por Ruby Spears y Ashi Production, o sea, que fue coproducción japonesa y gringa. Por eso los diseños se veían un poco mejores. Salió en el 94, el 96. Comparado con los demás que hemos visto. Yo me acuerdo que este, yo la veía. Y ese es Mega Perro. ¿Cómo se llama este perro? No, no, dale, no perdas tiempo en eso. Bueno, la verdad es que la veía, pero siempre me datía que de los robots malos solo salían los mismos tres. Porque uno de los poderes de Mega Man era que podía tocar a los Robot Masters y les robaba el poder. Entonces, pero como solo salían los mismos... Ya veo por dónde viene que la cancelaron. Los mismos dos, tres robots. Los mismos tres poderes. Pues sí. El número, ¿qué? Ocho. Número ocho, Donkey Kong Country. Oh, no, este será feo. Que este era de las, la primera serie, no de las primeras. La primera serie con animación por computadora, pero con captura de movimiento. Uy. ¿Eran fluidos por lo menos o no mucho? Mira, es que tenían el problema. Tres poligones por cada personaje. Eso, primero, que los modelos eran todos poligonales. Por ejemplo, horrible. Horrible, Donkey Kong. Y lo otro es que como era captura de movimiento, no sé si no por las limitaciones de la tecnología de la época, como que sobreactuaban. Hacían grandes movimientos para cualquier pausadita. Entonces, hasta se veía así medio creepy. Y otra cosa que no me gustaba es que era musical también. O sea, por ahí hubieras comenzado. Habían dos canciones por episodio, una onda así. Y eran las mismas dos canciones todos los episodios. Ay, Dios mío. Bueno. Mira, el Donkey Kong Jr. no se ve tan mal. Lo tengo que aceptar. Porque no ha crecido, por eso no se ha arruinado. ¿Y ese era el último? No, espérate. Es que estaba leyendo los comentarios. Si vamos por el 5. Aventuras de Jackie Chan. No, pero eso no tuvo juego de video. O si tuvo, pues no. No sé si estaba basado. Que ahí la que le hacía todo era la sobrina. Space Ace. Ah, sí, Space Ace era el otro juego. Y que era parte del mismo tipo de Dragon Slayer. Ese no se tuvo serie Space Ace. Creo que no. Creo que sí. Bueno. Pero no está en la lista. No está en la lista. El número 9. Captain N. O Capitán N. The Games Master. Ese era de Nintendo. Ese era de Nintendo. Ese era Dick Animation otra vez. Este tipo, fíjate que apareció por primera vez el Capitán N. En Nintendo Power Magazine. Que era creado por un editor de la revista. Inventó una historia donde este personaje que tenía el poder de traer a la vida cosas de juegos de Nintendo. O sea, que de repente, ah, necesito... Voy a traer a la princesa de... La princesa de Mario. ¿verdad? A la de Dan Slayer. Ah, también. No importa, porque intente. Y se peleaba contra Mother Brain. Entonces, después de eso vino Nintendo y dice, vamos a hacer una serie. No le dieron crédito al creador original, no le dieron pistas ni nada, sino que simplemente la hicieron, agarraron al personaje Captain N. y hicieron otra serie siempre contra Mother Brain, que es el malo de Metroid, si mal no recuerdo. Y lo meten en este mundo que se llamaba Videoland. Jamás van a saber lo que sigue. Está Mega Man, por cierto, si lo querían ver. Aquí está el Mega Mancito. ¿El verde? Sí. Ah. Ese es Mega Man. Puta. Me da el tónico el chavo ahí de Dick. Mira, el capitán me recuerda al pato, el grandote que salía en Pato Aventuras. Al piloto. No, ese no es el capitán N. No, el capitán N es el otro. Ese es Simon Belmont, el de Castlevania. Pero sí, lo mismo estaba pensando yo y que ese no era el mismo pato parato, el que se ponía el traje de pato parato. No, 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 no. Ah, no, no, el pato parato era el contador. Ah, ya. El Ace McQuack era el piloto. Y verdad que el capitán que es el que está de chumpa. La chumpa roja, Ese es el que tenía, el personaje que tenía el power glove y que le día era un control de Nintendo. Era un control, sí. Que con eso volaba, Dios no me acuerdo. Se la volaba. Está, también. Y el número 10. ¡Ay, falta! Pac-Man, la serie de televisión. Oh my gosh, esta serie es tan mala. Que esta fue de, pero mira, duró 44 episodios y tuvo una audiencia de 20 millones de televidentes. Y era mala. Yo nunca la vi. Pero era Pac-Man. Sí, pero era. Y Pac-Man era súper popular. Pero era mala. Pero de qué se trataba. O sea, yo vi un par de, uno o dos episodios y Pac-Man, su esposa Pepper, que es la Miss Pac-Man, y su hijo, el Pac-Baby, el perro se llamaba Chomp Chomp y el gato Sourpuss, vivían en Pac-Land, en Pac-Landia. Sourpuss. Y la masita, yo no. Tranquilo, usted no, mamá, no te hablan de usted. Y los fantasmas, Blinky, Inky, Pinky, Clyde y Sue, admitieron una chica fantástica. Necesitaban una. Sí, trabajaban para Mesmarón, que era el malo que quería conquistar y quería las Power Pellets, que eran las chibolitas que le daban poder al Pac-Man, que se las hartaba y con eso se podía comer a los fantasmas. Y que era la fuente de poder para la ciudad de Pac-Land. Y esta fue la primera serie animada basada en juego de video. Eso la puse en número 10. Bien. Bárbaro. Ahí está. ¿Se comía algo Pac-Man? Dicen ahí en el chat. Sí. A la Mrs. Pac-Man. Buenas noches. El Sourpuss. Sourpuss. De cara así de... En la boca. Dame una Power Pellet. Sí, sí. Un Tic-Tac. Sí, mi amor. La Power Pellet es de Menta. Coño, coño, coño.